Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión vamos a estar analizando todo lo que pasó en la final olímpica en donde España se lleva el oro, Francia otra vez queda completamente retratada porque vuelven a quedar como segundones y más cositas que vamos a seguir analizando, acá lo tenemos, la verdad es que merecidamente la selección española se puede llevar el primer puesto, la presea más importante y bueno vamos a ver lo que fue pasando durante el partido, vamos a ver como quedaron retratados porque si arrancaba el partido y Francia ya lo iba ganando desde los primeros minutos, gol de Millot, este número 12 que creo que los argentinos lo van a recordar bastante bien, que fue el que quedó expulsado después de irse a burlar del banquillo argentino cuando los eliminaron en cuartos de final, bueno pues acá se estaba cumpliendo todo, los franceses desde cuartos de final creían que ya habían ganado el oro pero tranquilos, tranquilos porque aparecía el Barcelona amigos, Can Barça siempre siempre acarreando a la selección española, Fermín que sin duda fue el MVP de esta esta competencia, empataba el partido prácticamente a los pocos minutos una respuesta inmediata del equipo español con Fermín que seguía marcando y marcando y marcando, este era su quinto gol pero como les digo tranquilos porque igual a los pocos minutos después se venía el 2 a 1, la remontada de los españoles doblete de Fermín el futbolista del Barça que Flick acá está hermano, si llegó Dani Olmo y esto wey pero Fermín tiene que tener muchos más minutos y sobre todo jugando atrás del 9 creo que puede rendir muy bien como ya lo vimos en estas olimpiadas una locura lo de Fermín que otra vez acá está amigos como les digo un gran momento el mejor futbolista de esta competencia y también el máximo goleador con 6 tantos, 2 asistencias, una locura total y también recuerden campeón de Eurocopa y campeón ahora de las olimpiadas amigos impresionante ya lo saben que si quieren destrozar a la selección francesa hay que echarle una llamadita y hay que seguir a Lionel Messi wey acá tenemos a Fermín hace unos años cuando era un nene ahí en esta fotito con Leo después ya debutando en el Barça fue a la Eurocopa con España también ahora las olimpiadas se cuelga la medalla de oro como en su momento lo hizo Messi y además marcándole doblete a Francia en una final como ya lo hizo Leo en la Copa del Mundo de 2022 amigos impresionante acá lo tenemos ya lo saben si quieren destruir a Francia por favor llámenle a Leo Messi y bueno seguíamos porque también venía Baena el número 10 con este golazo de tiro libre para poner el 3 a 1 bueno acá daba la sensación de que ya estaba wey no o sea Francia llegaba y me parece que solamente le habían podido marcar un gol wey o sea era impresionante en ningún partido le habían hecho más de dos goles ya España en la primera parte le hizo tres wey o sea realmente impresionante pero bueno acá tenemos justamente los dos jugadores que anotaban en el tiempo regular justamente eran dos jugadores que son bicampeones en este verano con España tanto de Eurocopa y ahora de el torneo olímpico amigos impresionante pero como les digo ya en la segunda parte acá tenemos no me acordaba de esta foto no me acordaba acá de la reacción de Deschamps miren nada más como está el técnico de la selección francesa y bueno acá lo tenemos la verdad es que golazo wey aunque es cierto que el segundo de la barrera no salta wey no sé por qué carajo si justo por ahí pasa la pelota pero bueno golazo así se iba el 3 a 1 así se iba el primer tiempo este en donde como les comento España estaba claramente que jugando mucho mejor que Francia que Francia a ver llegaba con como les digo muchos goles anotados prácticamente nadie les podía convertir este más de un gol por partido pero no venían jugando de una mejor manera wey o sea realmente no es como que bueno Francia venía destrozando a todos y no no venían convenciendo venían pasando pues pues sí porque son locales porque tienen buenas individualidades pero ni así este y si en la segunda parte pues un poco más por empuje cabrón que pudieron empatar no para mandar esto a la larga primero con este gol del número 7 gran gol amigos acá como enganchaba y después y bueno ya lo sabíamos casi prácticamente ya sobre la hora en el tiempo añadido penal para Francia wey no me imagino que hubiera pasado si en lugar de Francia hubiera sido Argentina no hubieran dicho no puede ser posible tal nada para mí es un penal claro creo que no tiene nada que hacer el defensor español ahí abrazando al francés y lo marcaba uno de los refuerzos el número 14 al 92 prácticamente ya con 5 minutos de añadido se marcaba Thierry Henry celebraba mandaban esto a la larga daba la sensación no de que ya este esto igual estaba definido porque Francia con todo el parque de los príncipes que es otra la ganaron en el parque de los príncipes con todo el apoyo y la afición podían remontar este partido de hecho estaba viendo la data y España en las otras dos ocasiones que llegó a la final y que se fue al tiempo extra no la había podido ganar entonces fue la tercera la vencida amigos afortunadamente acá está porque primero camello el número 21 este podía poner el 4 a 3 en el primer tiempo extra también hay que decir que yo no entendí amigos por qué carajos desde la desde antes de que terminara no el partido regular el DT sacó a Abel Ruiz a Fermín no lo entendí creo que también por eso vino el empate pero tranquilos que camello Naldo no no el bicho y otro camello que se apellida camello venía con esta acción con este buena una muy buena definición picando la pelotita y justamente el 4 amigos el va de este o al D es el que habilitaba a camello no este que estaba vendiendo humo contra Argentina y que festejaba los laterales y que se fue también a burlar bueno ahora quedó otra vez completamente retratado los franceses y ya prácticamente en la última del partido con Francia hasta arriba Arnau Tenas también ex agraquero del Barcelona amigos daba una asistencia con la mano amigos y una locura desde desde su área la sacaba con la mano y camello definía amigos una locura total acá lo tenemos mira nada más en el 121 ya con un minuto de añadido ahí lo teníamos y con esto se definía la final final olímpica asistencia con la mano del arquero y bueno 5 a 3 ganó el equipo este que mejor jugó el equipo que más lo mereció sin duda alguna y otra vez como les digo los franceses segundones hay que decir que también el proyecto que tiene la Federación Española de Fútbol es una locura porque no solamente en el maronil también en femenil recuerden que son los actuales o las actuales campeonas del mundo también ganaron la Nations League femenil en cuanto al fútbol varonil la Eurocopa la Nations League ahora los olímpicos el Sub-19 me parece también o sea ojito amigos con el proyecto que tiene el fútbol español y último momento Francia volvió a salir segundo y los segundones otra vez desde Qatar 2022 pues bueno siguen repitiendo esto acá lo tenemos 610 pasaron entre la final de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos y en ambos otra vez Francia quedaron como segundos que otra vez lo estaban celebrando contra Argentina güey o sea estaban vendiendo humo fueron a celebrarles a los aficionados argentinos a los familiares de los jugadores güey ahí que habían pasado y tal 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 tranquilos yo sé que los franceses ya se veían con la dorada pero no no pudieron en esta ocasión no pudieron robar y otra vez quedaron segundos amigos completamente merecido el karma les terminó llegando y bueno esto es lo que se tiene recuerden la finalísima que se va a jugar en el próximo año va a tener una locura güey no va a tener sin duda las dos mejores elecciones del momento ya sabemos Argentina que lo ha ganado absolutamente todo y que España viene con muy buenos proyectos tanto en inferiores como en la mayor este y bueno díganme por favor que opinan de momento es cierto que todavía no hay este fecha exacta para la finalísima ojalá que se termine jugando por Dios no porque no hay fecha no está la confirmación pero sí que se va a hacer nada más falta definir cuándo y en dónde porque también sería muy interesante pero pinta amigos para hacer una gran finalísima ya lo sabemos además con este ingrediente de la también llamar contra Leo Messi seguramente el jugador que tiene mayor calidad y que sí que nos puede hacer ilusionar con ese relevo y con esa con tomar la batuta del fútbol cuando ya no esté Messi podrían tener un último baile en la finalísima ojalá que sí ojalá que ambos puedan estar y que se pueda hacer este torneo que de momento no hay fecha por el super mundial de clubes no ya lo saben que va a ser el próximo año pero esperemos que puedan hacer algún espacio en el calendario porque esta finalísima se tiene que jugar como sea y pinta para ser una locura así que gracias otra vez por llegar hasta el final del video por favor díganme qué opinan qué opinan qué opinan acerca de Francia que otra vez vuelven a salir como segundones otra vez retratados los franceses y bueno poco más que decir gracias por ver hasta el final les mando un gran saludo díganme qué opinan y los veo justamente por ahí en los comentarios aunque no olviden visitar camisetasfútbol.cn porque tienen la mejor calidad al mejor precio posible acá lo tenemos si quieren la de la Minyamal que de hecho ya me la pedí vayan a checarlo amigos porque es una locura también de Argentina de todas las ligas de todas las elecciones tenemos hasta un 12 o 15% de descuento adicional así que no sé qué esperan vayan a checarlo amigos checarlo gracias y los veo justamente por ahí en las comentarios chau